Este domingo se llevó a cabo el segundo debate presidencial en donde los tres candidatos Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maínez abordaron durante dos horas temas importantes como desarrollo económico, pobreza, desigualdad y cambio climático. De acuerdo con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Eduardo Martínez, este segundo encuentro de los aspirantes de cara a las elecciones del próximo 2 de junio fue positivo, ya que dieron a conocer propuestas interesantes, aunque hubo un momento de faltas de respuestas. Sin embargo, piden a los candidatos que sean más respetuosos, ya que hubo varios adjetivos que estuvieron fuera de lugar. Un poco más de soltura, vimos a las candidatas y al candidato más sueltos, más auténticos, con más facilidad de palabra y todo. La verdad es que hubieron muchas propuestas importantes de todos los diferentes lados. Creo que fue nutrido en ese sentido. Sin embargo, también hubieron algunos momentos de faltas de respuestas de una candidata hacia otra o al revés, ¿no? Y también pues de repente creo que a veces el tono y palabras que se usaron pues son graves y pueden ser acusatorias y yo creo que hay una línea que hay que respetar. Me parece que estuvo muy cerca de cruzarse esa línea del respeto con algunos adjetivos que no había lugar. Pero bueno, sin embargo, creo que trajeron varias propuestas, propuestas muy interesantes, propuestas y muy importantes respecto del agua, respecto de las energías limpias, respecto del tema del cambio climático. Y entonces, pues creo que vamos bien. El sector empresarial espera que el tercer y último debate sea mejor que las anteriores y que los candidatos presenten propuestas que estén enfocadas a la seguridad y en otros temas que son fundamentales para que de esta manera la población pueda decidir en quién votar en la próxima jornada electoral. Esperamos un tercero y último debate aún mejor, con más energía y con propuestas importantes. Yo creo que vienen muchas propuestas respecto al tema de seguridad que seguramente se tratarán en ese tercer debate. Entonces, pues vamos a estar pendientes. Por el momento, pues creo que vamos bien, nada más cuidar esas delgadas líneas de adjetivos que no tengan lugar. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivisión, Silvia Fernández.